un avión construido 100% en méxico se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos el avión mexicano tonatiu mx1 buenos días amigos hoy les voy a hablar de un maravilloso diseño y proyecto mexicano desarrollado por la secretaría de marina y por el instituto politécnico nacional sin lugar a dudas prueba que la ciencia y la técnica son naturales e intrínsecas al desarrollo del mexicano nosotros en nuestro país tenemos interés por fabricar y desarrollar tecnología un claro ejemplo es este avión el tonatiu mx1 que fue un monoplano ligero de ala alta construido como les he comentado por la secretaría de marina el proyecto del mismo del tonatiu comenzó e inició en 1977 todo esto sucedió cuando un grupo de ingenieros del instituto politécnico nacional se dieron a la tarea de reconstruir un avión piper pa 18 cuando vieron que estaba muy dañado y que pues no era tan complicada esa tecnología era muy fácil de entender para los ingenieros mexicanos tras largas reuniones convocatorias y con la aprobación de al director del instituto politécnico se decidió que lo mejor para impulsar la ciencia y la técnica mexicana era tratar de diseñar como un reto una aeronave mexicana la cual efectivamente si diseñaron y se desarrollaron inicialmente se llamó proyecto ciaac 7701 de tal manera que los trabajos de diseño y cálculo se trabajaron bajo el nombre de proyecto tonatiu en las oficinas de la dirección general de reparaciones y construcciones navales el entonces designado por la secretaría de marina para asesorar la construcción del primer prototipo quien bajo las órdenes de quien se elaboró el primer prototipo fue del ingeniero césar trujillo te diré que inicialmente estos trabajos se realizaron en 1978 fue un año después de que se propuso el proyecto cuando se trató de reconstruir el avión piper pa fue en 1977 se propuso el proyecto se aprobó y participaron todos los científicos del politécnico y ya se inició en 1978 los trabajos para efectuar el mismo el tonatiu esto sucedió en la estación aeronaval del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico aquí vamos a aclarar al ser ellos mismos parte del gobierno mexicano tenían posibilidad de contar con los hangares que poseía el gobierno en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico el cual es y constituye una ubicación magnífica para poder obtener refacciones insumos incluso para su venta o distribución estar ubicado en el lugar de mayor movimiento aéreo de la república mexicana fue magnífico en el caso del proyecto tonatiu el tonatiu mx te diré que basa su diseño casi por completo también en el avión agrícola bárcenas b01 varios aviones diseñados y desarrollados en méxico se basaron en el avión diseñado en la ciudad de uruapan michoacán el bárcenas b01 el tonatiu mx1 no fue la excepción te diré que este comparte componentes y diseño tales como el perfil alar las vigas las costillas y los tensores con el bárcenas la sección de ala fue diseñada para las necesidades del tonatiu y muchos de los componentes metálicos eran fabricados por la empresa mexicana cuprum quien también hacía componentes para el bárcenas b01 aquí no es algo para criticar es algo para entender y comprender que en méxico teníamos todas las posibilidades para fabricar desde cero un avión competitivo a nivel internacional porque no estamos hablando de uno solo estamos hablando del avión bárcenas b01 en el cual se basaron otros aviones mexicanos como el asachac y este el tonatiu mx1 por lo tanto la ciencia y la técnica mexicana eran vanguardia en ese momento y se ubicaban en un lugar totalmente competitivo que era el aeropuerto de la mexico cuáles son las características de este vehículo pues esta aeronave puede llevar a dos personas un piloto y un observador el observador puede ser cualquier persona puede ser un alumno puede ser quien se desee quien comanda la nave lógicamente es el piloto el observador es un pasajero la longitud el largo de la aeronave es de 7 metros aquí es más pequeña que el bárcenas el bárcenas tenía con las las alas extendidas del bárcenas de lado a lado medían 15 metros en este caso el tonatiu era más pequeño la envergadura era únicamente de 10 metros y tenía una altura más pequeña que el bárcenas el bárcenas tenía una altura de 3.15 metros y el este el tonatiu el de la marina de méxico tenía solamente 2.13 metros de alto así que era un avión bajo realmente casi como subirse a una camioneta era más ligero pesaba la mitad prácticamente que el bárcenas este el tonatiu pesaba únicamente 350 kilos era un avión increíblemente ligero su motor era un motor muy potente pero también muy ligero el motor aportaba 160 caballos de fuerza ahora qué velocidad conseguía este avión el tonatiu tenía una velocidad máxima de 195 kilómetros por hora viajaba podía viajar a una velocidad menor que el bárcenas el bárcenas alcanzaba 275 kilómetros por hora y este el tonatiu únicamente 195 kilómetros por hora pero tenía una autonomía de vuelo mayor contaba con una autonomía de 3.5 horas frente al bárcenas que únicamente tenía tres horas era media hora más ahora bien te diré que el primer prototipo de este avión del tonatiu mx estuvo listo en abril de 1980 y una vez que se construyó este prototipo se desarmó y se envió a la base aeronaval de veracruz ojo se envió desarmado se fabricó y se construyó y se probó en la ciudad de méxico en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico se desarmó y se envió en un avión de carga a la base aeronaval de veracruz en donde nuevamente fue armado se reconstruyó y se preparó para su primer vuelo ya en veracruz durante las primeras pruebas de vuelo se tuvieron algunos problemas con el patín de cola y las superficies de control del timor y los arelerones teniéndose que rediseñar estos sistemas se rediseñó el sistema de alerones y el sistema de control de timón todo esto con el fin de comenzar su primer vuelo ya ahora sí de manera definitiva el primero de junio de 1980 que coincide con el día de la marina al ser un avión fabricado por la marina de méxico pues tenía que realizar su primer viaje el día de la marina que es el primero de junio y esto se sucedió en el año de 1980 en este su primer vuelo realizó maniobras a baja altura cerca del malecón de veracruz en conjunto con el tonatiú otras aeronaves como las fueron las bonanza y la albatros realizaban acrobacias en el mar y cerca de muchos barcos este avión costó sólo 2 millones de pesos pero en aquel tiempo en 1980 el peso estaba muy de valor así que era un avión muy económico aproximadamente el costo de este avión sería de unos 80 mil dólares actuales muy económico actualmente un avión de fumigación se vende en un millón de dólares aproximados este avión tenía un costo de 80 mil dólares era uno muy muy económico ahora bien lo cual se afirma en el desarrollo de este avión fue un éxito pues un avión ligero de estas características similares en eeuu se vendía y costaba 21 veces más esto es no se permitió la fabricación del tonatiú en méxico así como del bárcenas del asa chac y algunos otros porque eran aviones muy baratos muy competitivos y no le convenía a empresas de otros países si estamos hablando que en eeuu se vendían 21 veces más caro un avión con las mismas características pues ahora entendemos el por qué tenía tanto en contra este avión mexicano tonatiú mx1 su reducido precio era y se pensó una amenaza en el mundo entero por lo tanto no se dejó prosperar la ciencia y la tecnología mexicana tal vez por los tratados de bucarelli tal vez por otras cosas lo cierto es que dejamos de tener una competitiva y muy desarrollada industria aeronáutica en méxico en el año de 1982 que es cuando la marina armada de méxico adquiere seis de los ocho aparatos fabricados los cuales se mantuvieron en servicio hasta 2006 utilizándolas como avión de entretenimiento observación y reconocimiento sin embargo la industria de méxico fue desmantelada por el expresidente jose lópez portillo así como también él desmanteló la industria de la computación la industria aeroespacial etcétera 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 pero todo tiempo venidero puede ser mejor siempre y sencillamente si entendemos y comprendemos que la ciencia y la tecnología ha sido parte del desarrollo nacional de méxico hay que dar una oportunidad así como en algún momento en la época de la revolución mexicana se fabricaron aviones en la época cuando el ejército constitucionalista mexicano cuando venustiano carranza abrió los talleres nacionales si en aquel tiempo a nivel mundial fuimos pioneros y fabricamos aviones nuevamente esa inventiva del mexicano puede germinar y catapultarnos a una modernidad deseada opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto